Bien, los diferentes operativos de las fuertes de seguridad continúan en busca de confiscar precisamente el tráfico de drogas por la región. De hecho, en el kilómetro de ruta al Atlántico, en el kilómetro 18 de la ruta al Atlántico, se ha confiscado un cargamento de drogas, supuesta cocaína. Por ello, nos comunicamos con Julio Hernández, que se encuentra con la unidad móvil en este preciso lugar, donde se está haciendo el conteo respectivo por parte del Ministerio Público y los agentes de la Policía Nacional Civil. Adelante, Julio Hernández, con tu informe. Buenos días. Axel, muy buenos días. Queremos informarles sobre una incautación de droga realizada esta madrugada por la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. Esto ocurrió específicamente en el kilómetro 18.3 de la ruta que conduce hacia el Atlántico. En ese lugar fue localizado un tráiler abandonado. Al momento que las autoridades inician con la investigación y a supervisar esta unidad de transporte pesado, se localizan 100 paquetes de cocaína, los cuales ya han sido incautados. Eso fue aproximadamente a eso de las 3 y media de la mañana. A eso de las 4 de la mañana llegan las autoridades y inician con el embalaje de toda esta droga que ya ha sido retirada del lugar. A su vez, a esta hora, ya queremos informar que ya ha sido retirado. Ya el Ministerio Público ha llegado al lugar y ha concluido con las diligencias respectivas para poder luego de esto trasladar estos paquetes de drogas a las bodegas respectivas. Esto fue en horas de la mañana, de la madrugada, en las primeras horas de este viernes, que fue localizado este tráiler en el kilómetro 18.3 de la ruta al Atlántico. Este tráiler, como lo repetimos, se encontraba abandonado, se encontraba varado en ese lugar. No se reportan capturas ya que el conductor y los tripulantes de este transporte pesado se dieron a la fuga. Únicamente los 100 kilos de cocaína que fueron incautados por parte de las fuerzas de seguridad quienes llegaron hasta este lugar. Es la información que tenemos Axel de momento y con esto nosotros retornamos hasta el estudio principal de TN23. Gracias Julio Hernández, de luego estaremos ampliando esta información más adelante contigo y con la unidad móvil. Agradecemos este reporte, pues ya lo escuchó usted. Este furgón, este tráiler estaba abandonado en esta ruta y se confisca 100 kilos de cocaína. No hay capturas porque las personas que se dirigían en este automotor pesado, pues se dieron a la fuga.